Estas mezclando con DJ Tauromix Dejar su amor, es todo para mí Si supieras, que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuantas veces, he llorado en su hombro He sentido en su silencio, su amor con mí Y es que hemos compartido, nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame, quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste, no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di, no supiste valorizarlo Y se escondió en los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón El original Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso ropa no queda siempre como adiós Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor De tu sexo amor Hasta el sueño he creído De tu sexo amor De tu sexo amor De tu sexo amor Hasta el sueño Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de tierra Y ven Devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven castígame con tus deseos Más que el vidrio no guarde por aquí Ay ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Te quité en tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Quiero vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta 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 amor Un gran amor Según dos minutos Según dos minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Pequeñas Pequeñas cosas No llevo No llevo grabados Por más que no te lo que quiera Por más que quiera Por más que quiera Escapar Por más que quiera Y no te lo 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 que quiera Solitario Solitario y despichado Ahora espero Ahora espero lo que venga Todo eso es por tu amor En una hoguera de amor Se quemó un corazón Solitario y despichado En una hoguera de amor Se quemó un corazón Solitario y despichado En una hoguera de amor Se quemó un corazón Solitario y despichado En una hoguera de amor Se quemó un corazón Solitario y despichado Como sabes que te quiero Te aprovechas de mi amor Pero nunca tú has pensado Cuál intenso es mi dolor En una hoguera de amor Se quemó un corazón Solitario y despichado No me dejes que me mata Esta soledad Amor Es lo que siempre le he dado A tu injusto corazón No me dejes que me mata Esta soledad Mujer Eres todo lo que tengo Reina y dueña de mi ser Mujer Mujer Gracias por ver el video